Todos los lugares del mundo donde abrieron las escuelas, los liceos y las universidades los han tenido que cerrar nuevamente. En todos los lugares del mundo, incluyendo nuestra hermana Cuba. Yo tenía gran ilusión porque inclusive estábamos diseñando todos los mecanismos de protección y empezamos la vacunación de maestros y maestras con la vacuna china y con las vacunas que van a llegar vamos a seguir vacunando para llegar al 100% del personal de educación también, además de salud. Tenía gran ilusión, ¿vale? Yo quería que los muchachos volvieran a clase en este tercer trimestre y termináramos el curso escolar 2020-2021 con los muchachos allí, con sus maestros, sus maestras. Pero por ahora no es posible. Por ahora no vamos a iniciar clases presenciales. Así lo anuncio. Venezuela mantiene la situación de no clase presencial. Mantenemos el sistema educativo a través de las teleclases televisivas, por internet, por distintos sistemas de videoconferencia. Y cuando venga la semana de flexibilización, seguiremos aplicando una modalidad presencial absolutamente segura donde va el padre, la madre, el representante, con el niño, con el joven, bueno, y tienen interacción con algunos maestros, intercambian documentos, tareas, conversan un rato, se sonríen, pero con todas las medidas de bioseguridad.